En un emocionante encuentro disputado ayer, Alianza FC de Jumbo sufrió una derrota frente a Independiente Santa Fe con un marcador de dos goles a cero, lo que truncó sus aspiraciones de alcanzar la final de la Liga 2024. Con este resultado, Santa Fe aseguró el lugar anticipadamente en la gran final del torneo. El primer tiempo lastimosamente no nos encontramos, no tuvimos la oportunidad de tener manejo de pelota, no asumimos el juego y allí Santa Fe aprovecha la única jugada de peligro, o dos jugadas de peligro, tuvo en el primer tiempo una jugada aislada que es el pene y después sí tuvieron construcción de una jugada. Ya el segundo tiempo apretamos algunos, hicimos unos ajustes y el equipo se vio mucho mejor, tuvimos oportunidades de ir al frente, tuvimos oportunidades de empatar, lastimosamente no se nos dio y ellas a través también de lo que tienen de su poderío ofensivo también logran conseguir en los últimos minutos el 2-0. Por su parte, la jugadora Melisa Moreno destacó la actitud del equipo en el segundo tiempo del partido contra Santa Fe. Somos muy fuertes, muy aguerridas, trabajamos muy fuerte para llegar a estas estancias y pues podíamos dar más. Somos un equipo que complicó a muchos equipos en esta Liga 2024 y pues me siento muy orgullosa de estar donde estamos, de donde llegamos y el equipo en que estamos. Alianza FC se despide de la Liga Femenina 2024 con la frente en alto, reflejando un progreso notable y prometedor en el ámbito deportivo femenino. A pesar de no alcanzar la final, el equipo ha dejado una marca significativa y continúa siendo un referente en el desarrollo de fútbol femenino en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!